El marihuana es marihuana Sale a tu cuerpo lo que necesitas Ahora marihuana, dale a su cuerpo lo que necesitas ¡Eh, marihuana! Marihuana tiene el marito No cuenteo todo el poquito Al rato eres vaganito Y te ha reproducido Dale a tu cuerpo lo que necesitas Ahora marihuana es cosa buena Sale a tu cuerpo lo que necesitas ¡Eh, marihuana! Dale a tu cuerpo lo que necesitas Ahora marihuana es cosa buena Dale a tu cuerpo lo que necesitas ¡Eh, marihuana! Marihuana, marihuana, brujería ¡Seguete con todo el resto de las mentas! Marihuana, por caída, marihuana ¡Seguete con la capa de la vida! ¡Saca la puerta! ¡Take out that weed! ¡Smake that weed for practice! ¡Horita es el tiempo! ¡Ay, están jugando! ¡Ponopono, anda cabrón! ¡Andas crudo, bosque, sebeña! ¡Canta la arena, cobra onza y medio! ¡Saca un chingo, hace un año! ¡Eh, marihuana! ¡Andas crudo, bosque, sebeña! ¡Canta la arena, cobra onza y medio! ¡Saca un chingo, hace un año! Marihuana, 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 brujería Senta que las dos de esa época Marihuana, Marihuana, pocaída Chíganme una copa de la pena Marihuana tiene el palito No se leo, por el pobito Obroso, que es un granito Que te oigo, como que yo Marihuana, brujería, Marihuana Brujería, que de Marihuana Marihuana, me codo en mana Hey, Marihuana Gracias, brother Gracias Marihuana Don't forget We got these hats And the Donald Trump shirts And the merch area Donald Trump, mi amigo Es tu presidente Gracias